¿Qué onda chicas? Espero se encuentren súper bien. Hoy les traigo un video súper padre porque les voy a mostrar mis productos favoritos para la limpieza del hogar, específicamente para la cocina y baño. Estos productos de verdad que se los quiero recomendar, así es que no te muevas de ahí porque vamos a comenzar. Chicas, la mayoría de estos productos son de Dollar Tree. La verdad es que se los quiero recomendar porque son productos que valen muchísimo la pena, las va a sacar de apuros y sobre todo pues nos va a hacer muchísimo más fácil el trabajo de limpiar la casa a las amas de casa. Y bueno, pues nos va a ayudar a mantener reluciente nuestros baños y nuestra cocina, como ya les dije específicamente. Lo primero que les quiero mostrar son estas toallitas. Estas son de Walmart, pero de verdad que se las recomiendo porque limpian súper bonito, sobre todo espejos, maderas, la cocina, también sirven para el baño, para las como comedores de vidrio, para los muebles, mesas de vidrio. Deja súper súper bonita estas toallitas. Son de microfibra y bueno, el paquete de 12 cuesta menos de 7 dólares. Me encanta que viene por colores porque yo lo que hago es que las verdes las utilizo para el baño, las naranjas para la cocina y las amarillas para limpiar así como espejos, vidrio y todas esas cosas. Entonces así no ando limpiando con una de todo. Ya tengo por color, unas son para el baño y otras para la cocina. Entonces se las súper recomiendo y estas como pueden ver son de Walmart. Ahora les quiero hablar de este producto que se llama Works. Este, chicas, de verdad que me saca de apuro a la hora de lavar el baño porque lo deja súper limpio. La tina queda como nueva, queda súper blanca. Las llaves incluso, ya saben ustedes que por el agua se oxidan, entonces este producto las deja súper brillosas y como nuevas. Lo que sí quiero mencionarles es que este producto lo tienen que trabajar súper rápido, tallar rápido y enjuagar rápido porque se pueden oxidar las llaves, entonces ojo con eso, no lo dejen como que reposar, no lo dejen mucho tiempo en ese tipo de material porque se oxida. Sin embargo, en el inodoro lo pueden dejar unos 10 minutos, 15 minutos y bueno, va a dejar su inodoro súper bien, súper bonito. Igual la tina la deja súper blanca. Se los súper recomiendo. Eso sí, utilicen unos guantes porque este producto es muy fuerte, muy muy fuerte. Y bueno, este lo pueden encontrar también en Walmart en Dollar Tree por un dólar. Lo siguiente que les quiero mostrar es el Ajax con cloro que tampoco puede faltar. No puede faltar en los productos de limpieza, a mí me encanta. Con este yo tallo el zinc donde lavo los trastes y todo ese rollo, ya que también ahí se oxida con el agua y se ve feo. Entonces yo lo tallo con este y queda como nuevo, queda súper brilloso, súper bonito. Aparte de que blanquea los trastes, los platos, las tazas, todo ese tipo de cosas, puede ayudar a blanquearlas y se los recomiendo. El siguiente producto también es buenísimo. Miren, yo no sé cuántas de ustedes ya lo conozcan, si lo han probado, pero yo estoy fascinada porque este producto me salvó la vida. En serio, de verdad que me ahorra mucho tiempo a la hora de limpiar la estufa, la campana y quitar el cochambre. Deja ahí, Regina. Porque este solamente con pasarlo y dejarlo reposar unos 5 minutos, quita muy bien el cochambre, la grasa pegada y todo eso que queda en la estufa y en la campana. Y la deja súper reluciente, súper limpia. Solamente le pasan una toallita y listo, queda como nueva. Está súper padre y solamente cuesta un dólar en la tienda del dólar. Así es que se los recomiendo porque es buenísimo, como desengrasante. Y tengo que mencionarles que también utilizan guantes porque es un poco fuerte, tiene un aroma medio fuerte. Entonces pueden utilizar las que quieran un tapabocas. Realmente yo no utilizo nada más que guantes y me va súper bien. Cabe mencionar que remueve muchísimos tipos de manchas como de vino, grasa, café, pegamento. Remueve muchísimas cosas. Se los recomiendo porque no nada más lo pueden utilizar en la cocina. Claro que la cocina no saca de apuros, pero lo pueden utilizar para muchas cosas. El siguiente producto que les quiero mostrar es este. Este de verdad que me encanta para limpiar los muebles de madera. Queda súper rico. Incluso yo lo utilizo en mis muebles que tengan como piel en un sofá, en una mesa de centro que es como de piel. Yo lo utilizo y queda bastante bonito, brilloso, súper limpio. Aparte tiene un aroma bien rico, se los recomiendo. Es este y este lo encuentran en Walmart. Otro producto que me compré fue este jabón para trastes. Me encanta porque hace mucha espuma, limpia súper bien y sobre todo no deja las manos resecas. Se siente bien en las manos. Me encantó porque es muy parecido al Dove. Nada más que este solamente cuesta un dólar en la tienda del dólar. Te los recomiendo bastante. Y bueno chicas, esto es todo como productos de limpieza. Pero les quiero mostrar unas cosillas más ya que estoy por aquí y los tengo en la bolsa. Miren, compré esta coladera para el zinc para donde lavo los trastes. Ustedes saben que para que no se vaya la comida y todo ese rollo. Y estos son como desechables, entonces hay que cambiarlos seguido. Estos son como... Este es de goma y bueno, también costó un dólar. Y otra cosa que les muestro son estas toallitas desmaquillantes de la tienda del dólar que me encantan. Trae 25 toallitas y bueno, para limpiar el maquillaje antes de lavarnos la cara pues está súper bien. Y ya por último chicas, les quiero mostrar esta tapadera que es para cuidar el aceite. Que no brinque por toda la estufa y se haga un reguero. Cuando están haciendo algo frito, no sé, empanizado, ya ven que salta mucho el aceite. Entonces les recomiendo estas tapaderas para que no brinque por todos lados el aceite. De verdad que nos sacan de apuros y bueno, solamente costó un dólar también en la tienda del dólar. Y chicas, antes de irme les quiero mostrar un labial que me encanta. Es de Lancome y se los quiero recomendar porque para esta temporada de frío, me gusta muchísimo porque humecta bastante los labios. Pero aparte les da un color súper bonito, súper natural. Hace que los labios se vean como rojitos y aparte los mantiene bien hidratados como con un brillito. Está súper rico y bueno, vean el empaque bien bonito. Rosgold, está súper bonito. Y se los voy a enseñar. Miren, un color ideal para el otoño-invierno. Está súper padre. Y miren, así se ve y se siente súper rico en los labios. Les voy a dejar el link aquí abajito por si les interesa ir a checarlo. Y bueno chicas, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya servido bastante. Déjenme su like si les gustó este video. Y bueno, su comentario en la parte de abajo. Suscríbete a mi canal. Sígueme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Y bueno, nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.